Es un gusto estar compartiendo este momento con Noé, porque hace un tiempo, más o menos un año largo, yo tuve oportunidad de escuchar, porque él lo refirió en ese momento a ese relato, un relato que tiene que ver con su familia, con su padre, una historia de amor bellísima. Bueno, yo la verdad, Oscar Díaz estaba sentado ahí, creo que al lado mío, y digo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, la verdad que una historia de esas que uno no puede menos que conmoverse profundamente. Y bueno, nació de alguna manera nuestra amistad y nos comprometimos a editar ese libro. Y bueno, es un libro bellísimo. Hay un relato, creo que es el primero del libro, donde él dice que de alguna forma es consecuencia, Noé, ¿no? De un momento de descanso enlazada de su padre y de su madre. Yo cuando leí, cuando la palabra asada me detuvo, me golpeó, me hizo frenar la lectura, ¿no? Porque era una, la asada, todos saben, ¿no? Este es, era una palabra muy habitual en el vocabulario de mi abuelo, de mis abuelos generalmente. No, además era bastante habitual que uno le leía. Sí, bueno, mandaban uno con la asada a la quinta o... Y esa imagen que plantea en ese relato, que tiene que ver con la búsqueda de la identidad de dos jóvenes, porque jóvenes habían sido cuando fallecieron, que estaban enterrados en Villa Regina. Y él ahí deja al pasar, digamos, ese dato, ¿no? Que probablemente sus padres, que eran trabajadores de la tierra, en un momento de descanso, después de estar con la asada, probablemente ahí se amaron. Y los que estaban... Así es. Así que bueno, estamos frente a un narrador que también es un poeta, ¿no? Y bueno, así que bueno, es un gusto, ¿no? Que esté aquí en la legislatura de Río Negro, en este lugar que representa al pueblo de la provincia, presentando este libro que tiene que ver con las historias de los rionegrinos, que está gestada sobre estas, sobre este pasado, ¿no? En muchos casos, construido por historias de inmigrantes. Regina, por supuesto, tiene la presencia de los italianos como sello inconfundible de la identidad de esa comunidad. Y de italianos que fueron engañados por la compañía ítalo-argentino, que los trajo acá, haciéndoles creer que iban a encontrarse con un paraíso, y resulta ser que no era eso. Pero construyeron ellos un paraíso igualmente, ¿no? Fueron los inmigrantes italianos los que de un desierto hicieron un paraíso. Como en tantas otras partes de la Argentina, ¿no? Eran capaces de transformar la nada en paraíso, a partir del esfuerzo y del trabajo que la cultura que legamos de los italianos, fundamentalmente. Creo que todo eso está presente en ese libro. Es un libro que uno lo abre y se siente ese aroma que viene de la lejana Italia. Así que, bueno, gracias, Noe, por esta contribución a la cultura de la provincia de Río Negro. Somos una provincia diversa en todos los sentidos. Y es nuestra identidad consecuencia de la diversidad. Diversidad que tenemos que rescatar como un valor positivo. Y esa diversidad se nutre fundamentalmente, en el caso de Regina, de la presencia de los italianos. Y, bueno, así que creo que es un libro que va a ser muy importante. Ya lo es, por supuesto. Para Regina, pero también para la provincia en su conjunto, para la historia de la historia nacional. Exactamente. Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.